bueno gente aleatorios de 3 versus 3 con la iso halloween 2022 la iso con más esencia del mundo creada por dexu z modificada por el innombrable 5 barras de vida a 30 barras de vida adaptativas me encanta eso y nada una iso hardcore con diferencia de poder y con dificultad aumentada 3 versus 3 venga el primero para mi equipo será normal como si black vegeta ultra instinto dominado con 13 barras de vida que 13 es el número de la maldad aunque al gamer 13 le gusta el número 15 alguien entiende esta referencia venga el segundo para mi equipo quien será 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 normal como si vegeta zombi con 9 no tiene ni nariz gente y el tercero y último quien será necesito un chetadiño normal como si pues no es chetado es una chiclosa la chiclosa original 6 9 y 13 de más a menos no me gusta pues nada gente puntúe en mi team y entiende la cpu en la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estreno venga fin y a ver los tres aleatorios para el bien de la cpu normal como si gohan ultra instinto dominado con nueve barras de vida en la miniatura quedará bien brillantosa el segundo para el team cpu será normal como si huejetos del personaje no se ve todos los días super saiyajin ultra instinto la posición entre vegeto y wis y el tercero y último será normal conocido picoro orange siete barras de vida se me va a fulminar creo e intentaré ganar gente por mi team jota por ceroco por super haliton por todo tipo tan general como bien he dicho pero este me dolió 24 barras de vida son muchas barras de vida 9 24 y 7.1 el team de la cpu y el mío le damos a fin y jugamos en planeta vampa pero antes de comenzar traguito de coca-cola que voy a dar mientras vosotros dejáis licazo me gusta manito arriba de toda la vida os suscribís a los canales que están en comentario fijado y ponéis hashtag gamer 15 hashtag gamer 15 quitela traguito de coca-cola venga planeta mamá y sin más pleámbulos vamos y nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo de todos mis vídeos encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discos seguidme por los tres lados suscribiros al canal de jh con 89 este canal con campanita para que youtube avise de cuando esté en directo y suba vídeo y nada si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse hasta el de unirse haceros miembros que estéis obligados en broma haganse miembros por eso y compartan el vídeo con vuestros amigos a ver va a estar impero de chunga esta batalla tío el objeto es ese a ver yo voy a intentar hacer lo imposible por ganar pero me da a mí que no me da a mí que no es que no tengo un gran team tío injusticia para mí vamos aturdido primero se cheta con uno tú que te levantes tío mister si estás se ven rayas negras en este mapa hoy el innombrable me ha dicho una cosa por instagram me ha dicho que la nueva beta la beta 12 del tenkechi 4 que ya salió hace tiempo pero el update de la beta 12 del tenkechi 4 dice que no funciona con el emulador que yo tengo el pcsx 1.4 a mí la primera versión de la beta 12 si que me funciona el update aún no lo descargué lo olvidé por completo a ver la magia por favor no me engancharás bien vamos 11.870 muy poco se puede tirar rafa casi en un momento de quita 20 mil esto es imposible 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 esto es un caso negre y la gente está todo planeado y el team cpu últimamente le salen mejores personajes que a mí investigación el team cpu debe de de descender a segunda división y le tienen que quitar todos los títulos todas las batallas al team cpu le tienen que quitar el título de ganar un si sales pierdes y quitarme el jota invicto a mí fue trampa todo y sigue si estoy en el carro de la vida porque sigue el poder vale vegeta zombie más flojo aunque este tío y después la chiclosa de 13 a 9 y de 9 a 6 yo que hago ahora tío yo que hago no siente mis golpes que esquive más hermoso no carga aquí ni nada tío es que pues nada ya estaba muerto vegeta era un zombi así que has sucumbido por segunda vez se lo esquiva a ver si es gentil con las mujeres este no lo es aunque estoy cubierto no siente los golpes tío cuánto me queda un toque o qué no pero no mucho más no puedes igualar mis movimientos no puedes igualar mis movimientos a ver si realmente el team cpu calvo está ganando demasiado y nada ser team cpu gente es peligroso recuerden que el gamer 15 es alguien dangerous hashtag dangerous no se acerquen a él gente voy a hacer la dificultad para que veáis que todo está correctamente bien como tiene que ser sonic por 2 con esencia ajustes de batalla tiempo de dolor infinito dificultad super 2 videl coletas que no fue buena conmigo en los aleatorios fue mejor con el team cpu así que mal y nada transformaciones quitadas ajuste el mapa quitado pues nada dejo el mando encima de la mesa y no mola perder pero de vez en cuando yo que se hay rachas donde el team cpu no se porque tiene mucha suerte y con esta iso parece que tiene mucha suerte mmm nexus z innombrable no habrán trucado la iso no para beneficiar no habrán hecho de negreira no esperamos que no pues nada gente espero que os haya encantado el vídeo que supongo que si si sois calvos y nada espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanilla de notificaciones para que youtube avise de cuando esté en directo suba vídeo nada besos y abrazos y deje el licazo bye 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 y y y y y y